Me apoyo a la comunidad afro La poli nos vuelven a matarnos Mark X Voy a meterme en la final Pero esta temporada, esta partida, estoy focalizada en la final Dan, ¿has visto algún estado mío de las fotos de mis enanos? Eh, no, no lo he visto Fliparás cuántos somos Te podrás engañar, pero... Pero eso no sale como si me envías un WhatsApp ya, ¿no? No, en el estado Es que eso no me meten los estados de nadie Tú lo gestiono cuando mitas, ¿sabes? Te diré un mensaje Te echaré un vistazo luego, no te preocupes No, no, ya los he quitado, ahora te la mando ¡Hula, petróleo! Pero eso debería salir también alguna, no sé, de ahí De ahí, de ahí, de ahí me voy a decir Bueno, ya estamos Un tomate delante, ¿no? Ahí, cabrones La puta pared está pulso Va ahí delante de mí, cabrones No voy a dar el primer mí Tiraos, tiraos Ay, me he caído Pringados, no sabéis, pasa Vuestro youtuber favorito pasa, como siempre Uy, espera Guau, pues no he quedado primero de chiripa, tío Uy, espérate Yo siempre he pasado por la izquierda Tercero Podio ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chavales! Pero no pasa nada La situación en el límite La he estado controlada ¡Ay! ¡Ojo! ¡Saltan las alarmas! ¡Saltan las alarmas! ¡Saltan las alarmas! ¡Saltan las alarmas! ¡Másima tensión! ¡No he volado nunca, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí mi negrito! ¡A tope! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A tope! ¡A tope! ¡Pero ahí has estado, eh! Bueno, bueno Donde esté en la final os lo recordaré ¡Sí, sí! Tranquilo, Dan Me voy a venirlo a este lobo O sea, pero hay gente muy mala Sí, es gente que parece que no tiene pulgar, ¿no? ¡No sé, tío! ¡No lo entiendo! ¡Saltan! A ver, que si es por la tarde y dice Bueno, puede ser un niño pequeño y tal Que si es para la linchotoma, juega esto Pero... Sí, sí, no, pero... No, quédate Van como... como un ciego ¡Hala! ¡Flipa! Soy yo, Dan ¡Flipa la family! ¿Es en Tenerife o en... No, no, en Soria En Soria, en Soria Todas las familias que tenemos en Soria Todos los enanos ¿Todos esos son tus familias? Eh, primos... A ver, son primos segundos Pero sí, son familias Ya sois gitana y eso, ¿no? ¡No! O sea, y tenéis que hacer un partido de fútbol bien, ¿eh? Y con sus suplentes y todo, loco ¡Hostia puta! Oye, pues muy fresquito el río ese se ve, loco Sí El duero, sí, está frío de cojones ¡Fucking duero, tío! ¡Quita! ¡Quita! ¡Dios! Es que lo tira, le he visto ¡Ya, ya, ya le he visto! Es que voy a su casa y le reviento ¡Jajaja! Y encima no habla el weather Va a desegilo tocar Sí, 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 sí Se tiene que estar espoyando ¡Weather! ¡Ponto! No, va a tirar... No, va a tirar el weather Al final ¡Quita! ¡Coño! El puto ninja este de mierda Me la lía, me la lía el ninja Y esto de puta Que se me la lía Te lo ha valido el weather ¡Sí! ¡Ya te lo digo! ¡Quita! ¡Gualad! ¡Que se me la lía! ¡Coño! ¡Labrá, tío! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá con vosotros Si Nos lo estamos pasando bien ¿Me podían hacer el favor dos y caerse así? De gratis No tan grande Están aguantando, eh ¡Fuera! ¡Me cago en tíos! ¡Ay, tíos! ¡A los cagan! No se cae nadie, loco ¡Vamos a ir los cuatro al final! ¡Ya ves! ¡Tío, tío! ¡La peña ya salta a la colchoneta, tío! ¡Ha pego un salta ahí de cinco a la otra cajita! ¡Joder, tío! Allá en una ronda de estas duró diez segundos Verlo y ahora Bueno, por lo bueno no están saliendo parejas Estas son las parejas Veintiuno Veintiuno No, veintiuno Equipos Huevos Huevos, balones O cola nosotras Llevas Huevos Tengo la lava Huevos Te lo he dicho ¡Papii! Ya hay más Somos poquitos en verdad para los huevos Tengo sin par Pero ahí estoy sin par Tengo para el puesto Quienes somos Siete por 23, 21 No? No sé, pero no te lo he dicho Lanzar, lanzar los huevos, ¿acordados? X-Juadero Yo voy a sacar huevos, que se le da bien Que tiene un huevo Se ve el huevo amarillo, el cabrón este Eh, el huevo Mano huevos Quita Que asco de vida Estoy pillando el amarillo aquí, chavales Joder al azul, al amarillo somos nosotros Vamos, vamos, dale, dale Te les quito, que buena Vamos, vamos a ese huevo Me roba mucha gente ya Ya, 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 estoy aquí Quita, quita Eh, se me escapa uno, se me escapa uno No, quita, quita Mételo, mételo pa' dentro Me estamos haciendo bullying a la azul, también te lo digo Palomita, palomita Para aquí, palomita Eh, el amarillo, el amarillo, el amarillo Hay dos amarillos aquí en juego, chavales Eh, que se me escapa la paloma, que se me escapa la paloma Quieto, quieto, suelta el huevo Eh, se lo lleva el rojo, tío Venga, venga, sube Venga, para mí Venga Sí, sí, sí Hay una aquí Hay una aquí Le estoy haciendo la vida imposible Tírate pilas Venga, hasta luego Cero huevos a la azul, loco Tiene un amarillo Eh, eh, que tengo un rojo ahí Eh, ven aquí Eh, que se me escapa, se me escapa Sí, pero ya vienen todos los azules, eh Cuidado, cuidado Ahora se ponen todos a sacar huevos Tienen cero, tío No me jodas, o sea Quita Joder, ¿por qué no agarras, tío? Tiene un puto amarillo aquí, tío Venga, va Un huevo, tío, que han conseguido Era por tres Yo sé que significan dos equipos O sea, que quedan catorce O sea, ahora con la fútbol Montaña, eh, este tío ¿Ya? No No, también no toca al final No, no toca al final Montaña Montaña Oh Tenemos que ir juntos Si vamos los cuatro, no nos tiran Y se le da a explicar a nueve, ¿a que sí? Siete Ocho Bueno, yo me la juego, la primera Toma ya Estoy Hostia puta, tío Quita, coño No os podéis caer Hay que me tiran, hay que me tiran Que estoy aquí Que estoy aquí, no me tiréis Tira, tira No, no, no Me van a tirar, me van a tirar Ojo Y a mí Uf, espérate No, no, no No, no Me han tirado, tío Me han tirado Ya me dio No, tío Saltando, saltando Joder, qué cerdos Mira dónde estaba Estaba sobre ¿Alguno se ha clasificado? Sí ¿Tú sí? Joder, lo has dicho, eh Que el final y final Y el Wadar, creo No Sí, Wadar Sí, Wadar, sí Está la bandera de la Cataluña ahí Esta la señora Venga, coño En mi directo ibas a ganar vosotros Hostia, está la mía, eh, luego Por la izquierda Suerte, chicos Va Coño Te va a apuntar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Puede haberla a segundo Vale Sí, pero ese ninja va volando Esta puta, eh Hostia, tío Madre mía, no me ha ido el ninja Encima la pilla bajando, tío Yo nunca le he pillado así, tío No Suerte, tío Nada Intento Me va a echar the last one Los cereales del mercado No esperándome, tío Ya No me rato Galería de trompazas Sí, pa' empezar Esta pantalla es una puta basura, tío Hostia, que no es la baja Y hoy los rumos tenemos un problema ¿Quita, coño? Joder, de verdad ¿En serio? Venga, hasta luego Pero bueno No, no No te vas a ir, digo, eh Hostia, que metí El que saca yo no lo voy a dar Buena esta, tío Para los que he visto hay una banderita Una banderita de caramano por ahí Mira, mira De primera Bueno Me he ido para el centro, tío Vale, vamos, vamos Se viene, se viene Estamos entre los 43, tío ¿Dónde estáis? Yo estoy abajo, a la izquierda Estoy al lado de Dan Montaña, montaña Lava, lava, lava Vamos Ahí No, no Atas con la primera curva Madre mía, ya había La que se balancea La que se balancea Aperiéndola a las puertas Así seguro No, yo creo que la que se balancea Se lo está pensando mucho Por ninguna de las que habéis visto Esta es una niosa, eh Hay que tener cuidado Ya está la niosa Porque ahí está fácil No puedo de tantas veces ya Esto está bien Ah, que guay Se hago primer, se hago primer De puta madre Tío, 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 tío Tío, tío, tío No me lo puedo creer No 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 Me ha quitado la pelota No 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 Es que no te puedo coger No 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 Los colegas podrían estar residuos en otro color. ¡A la lava! ¡Noooo! Pensaba que era la lava, esa es la última imagen que te ha quedado ahí. ¡Buah! Esta la odio, tío. Al montón. A pensar para adentro, como dice Mark. A pensar para adentro. Si, porque si piensas para afuera, nos caen por los cuatro, creo. A ver si alguien va a hacer un borde, tío. La de la paloma esta para ver que está ahí muy parado. ¡Eh! Mira, le he tirado, ¿lo has visto? Le he tirado a la paloma, tío. Ha salido dispara, que flipa, tío. Me voy a tirar en la rata esta. Con el pollo de los cojones. No hay cosita. No hay cosita. Ya no hay cosita. ¿Qué pesados agarrando, tío? ¡Ehhh! ¡Se ha caído uno! Se me tira otra vez, tío. ¿Un... un... un... ¿Cuál de a veces o no ha caído? A ver, que hijo te queda el bulto, eh A ver, me queda aquí la mierda esta Plátano, aquí el vestido ¡Dala, caíla, tío! Sí, 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 sí El fucking podio se ha caído Hostia, la paloma esa, como la he tirado, tío Ha salido como muy rápido Ha sido al metro Y se ha ido a la verga Como diría el chiquitín ¡Fue la verga, padrino! Vaya jefe de chaval, tío Ahora sí, montaña lava, chicos ¡Palo! Hostia Si llegamos, nos paramos en el tubo y nos agarramos Para tirar al resto Yo no me agarro a nadie en el tubo que me caigo Bueno, tengo, muñeca Sí, por eso Buah, salgo el último Venga, hasta luego El daño es de puta madre para hacer el primer trinito Yo no Tienes que me salto ahí de coño Ahí Sale la mala ¿Qué me pasan ocho por el tubo? ¿Qué me pasan ocho por el tubo? ¡No! ¡No! no salen paralelos no tío ala 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 que cagada no 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 le temo a los No te preocupes, no te preocupes Ahí se pone mar que puedes saltar encima del martillo y tú... Ya, 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 no me voy a hacer nada No me hace falta No me hace falta, no me hace falta Bueno, tú, no me he mencionado ya Vale, Mar, ¿Iran? Si, yo me quemo ¿No ha pasado nadie? Solo tú Tía, ese hombre donde va Si bien la super-f... No sé si me tiraron a nadie Están regresando a la madre Están regresando a la madre Están regresando a la madre ¿Dónde va a irse? Se cayó Si de estas las deja entrar ahí todo, tío 8 La final Esa agonía y... pa'lante Puede ser esa agonía, montaña... Yo creo esa agonía, eh Con esto... Le pega más poner esa agonía Ah, no, montaña Hostia Dos saltos Con nueve, es raro, eh Sí Sí No he visto alguna corrupción Es que antes lo hemos liado mucho, eh Acababa de empezar casi, ¿no? No habían caído ni todos, creo, todavía Espérate que me tengo en medio Uff, eso es raro, tío Va, confiamos en ti Bueno, que es raro, tío Bueno, que es raro, tío No he visto y no para ni hablar Qué es raro, pero no he puesto Por qué no he visto Que es raro, no he visto Mierda, 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 mierda No sabes ni como. Uy, el niño ha salido. Salta, 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 salta. Salta, neno. No me deja saltar. No me deja saltar, tío. No me deja saltar. No me deja saltar, tío. No me deja saltar. No me deja saltar, tío. Tenía que saltar. Yo he precipitado. Buah, no te rompe eso, tío. No me deja saltar. Uy, embal, en verdad. No me deja saltar. No me deja saltar... No me deja saltar. Ayo... ¿Cómo no? No te lo... y luego yo nunca te encuentro te la vas a poner la misma skin a ver que llevas tu negro y ahora llevas los calzones desde el corazón claro y 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 hay poca cruzan en cartelera aparte de tenet ¿no? nada, nada, nada solo esa bueno y la de nuevos mutantes que se estrenan este viernes de eso de x-men ¿no? si, no se, no se de que va se que trabajan un par de ellos de juego de tronos así que no se habrá que verla por tanto de árabe si chico esta pidiendo la de primeras Uh, salgo primero, que buena Ya le das Joder, yo no me agarro, tío Voy justo detrás, ¿verdad? ¡No me agarres! ¡No! Bueno, que cagada, hay tanta del tiempo No he llegado a esperanzas, paso por el medio Llegué, llegué, acabo de llegar No he ganado este contrato, pero sí, sí, ya no voy a ganar Oye, el pollo mola Hotear un pollo, eh, me pasé a batalla Mira que ese A ver, quería ver qué hay 42 42 42 No se decide 42 42 42 42 43 42 43 43 44 44 43 44 45 44 500 45 Hay azules que son retrasados y empujan la bola. El azul se ha quedado aquí, ¿no? Con defender tres a mí me vale. Porque si hay dos equipos eliminados, no se elimina. Esta es tú, que te voy a dejar salir. No las perdamos, no las perdamos. Están todos los putos rojos aquí, ¿en serio? Ah, esto es lo peor, ¿eh? Hay que perder una bola. No, vale, ahora nos eliminamos nosotros. ¿Cómo va esto? ¿Somos retrasados o qué? ¿Qué te acuerdas? ¿Ese tío es tonto? ¿Qué le pasa? ¿Quiere meter la bola en el agujero? Joder, te lo he dicho, somos tontos. Somos tontos, somos tontos, ya te digo yo, somos tontos, retrasados. ¿Tiempo extra? Si le quitamos una bola y ya ganamos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa acá? Nada. Ahora estamos eliminados. Hemos perdido. Somos retrasados. Si es que los azules somos retrasados. No es así. ¿No es la calle? Ahora estamos limpiando. Sí. Un segundo, anda. Voy al baño. ¿Cómo va? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí? Gracias. 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 Dan. Ahora mira, ¿sabías que te puedes girar? Dan. Se me oye. Ahora sí. ¿Sabías que te puedes girar con el R? Gírate con el R. Girar. R. 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 no, yo no clasifico no clasifico tú venga, pues espera no, no, no no, no, vamos a ser la primera y jugamos más, tío, por lo menos ¿sabes? si llevamos uno, tío, que es raro va a ser la primera es que me he quedado atascado dos, güey no, 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 no es raro en el sentido que si más bien, pero como te queda drive-thru, te meten problemas a pula si no, pues esto está ahí 10 minutos mirando, tío la primera hay que pasarla abajo, si no, la tengo las fucking puertas va bueno, steady vamos, vamos vamos, que me he ganado el primero ya no, ya no no puedo no puedo puedo hacer el primer puesto y no puedo hacer la chica es la de chiripa no, no pero la chica pasar es pasar a la calle subadla para el cactus es feo, tío o sea, no me gusta nada bueno aquí va a haber triaje sí a ver si la paso, tío la paso muy pocas veces me quedo ahí atascado esta no le pillo dale la rodilla si no no le pillo el tiempo a lo que sale y entra, tío no quiero hacer ni truco ni nada venga, yo lo quiero pasar obviamente le voy a pasar uno pasamos otro pasamos otro pasamos no, no, no puedo hacer vale, ven, ven va, voy bien, voy vámonos, vámonos joder, tío mierda, ese es un primer día ¿te has caído? ¿te has caído? sí uy, casi me sale hay un beso de luna sí, sí, allí no hay que correr para nada no, no hola ¿pero qué hace? ¿has visto que cerdo? sí, es de la poña me cago en su puta madre bueno, no sé ni cómo estamos vivos pero pero estamos ojo ya, ya no, no no, no la bola no deja entrar, eh joder, pollas hostia puta que mal le he pasado, eh este está deportero no, que le ha pasado uy, uy, uy se tiene que caer casi le engancha ese está ahí más que jodiendo el cabrón pero bueno, buena, buena, buena hexagonía o como lo llamo yo no sé jugarla, esta intentaré hacer lo mejor posible y ya está no, no no me sale me pongo nervioso, tío le empiezo a dar a la X como si no hubiera mañana bueno 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 hay los centros de la quemadurte muy bien muy bien muy bien que bueno soy a veces me maravillo yo mismo no no, no, no pero porque ha desaparecido ese naa voy a perder seguro no, no, no si hubiera saltado ese que buena no sé jugarla esta todavía que queda el ninja el puto hacker esta es la última ya con quien queda estos dos tía a mí no me sale de saltar también y ahora la bandilla y ahora la de la otra uuuh y ahora la bandilla si me saco y ahora la Par de ellas más A ver objetivas para bueno es jugar las finales A partir de ahí que paso le debe pasar Esa agonía tío Con ordenador debe ser más fácil Pero con la play no pillo el tempo del salto Porque si te pones nerviosidad A veces a la X no salta Y ha habido veces ahí que me ha quitado Un cuadrado que no estaba ni pisando Te quitan de la izquierda sin querer O tal Bueno no lo has jugado mal la verdad Se ha aguantado Hay un par de niveles que te lo has saltado Eso suele pasar Y si te quedas Hay la suerte Te quedas un poco más allá y te quedas En un nivel y puedes aguantar ahí a la mejor medio milita más Y pues se sabe Es jodido la verdad La duda por lo que se me da Vale salgo medianamente primero Joder que puta casualidad Que el de delante va por donde voy yo Lo he dicho al agua Todo como retrasado Todo como retrasado Sí que de delante va por donde voy yo Vale Que el pez Lo he dicho ¿Realmente va caer á? Megorcha Hey 2 2 3 4 2 3 Seguimos con vida. Uff, esta es la que me han echado antes tío, a ver si el equipo está un poco más fino. Si, es que esto depende 100% del equipo, no puedes hacer nada, quizás no hay mucha gente. Los balones que son rojos, no tienes que empujarles, porque tu guarda el frente, tienes que empujar los azules. Ella va dentro. Vamos perdiendo. Venga tío, hay 10 pelotas aquí tú, tú para bonita. Si es que no saben golpear la puta buena. Hay que sacarle la actitud de la amarilla. A la roja. No estaban que seguir la actitud de la amarilla, pues roja. A la roja, ya te lo digo yo. Mira, pero estamos muertos eh. No le sacamos una bola a estos, ya no puedes ir. Nada. ¿La ves tío? Sí tío. Nada. En el equipo no, no. Otra vez tío, la puta prueba esta tío. Y nadie se queda defendiendo por nada. Qué asco tío. Vamos a una partida del perrito. Qué asco tío. Te voy a hacer infiel. Parece que te lo quiste ahí en la cabeza. Vamos. Escucha, voy a ganar con mi cactus. Está fatal. Se viene la primera victoria. Se viene la primera victoria. Se viene la primera victoria. El cactus... Bueno madre. El cactus, el cactus. El... Buah el cactus es el primero, no digo más. El cactus es el primero, no digo más. Ideal para la segunda No sé cómo Me capturo al segundo No, que cerdo Que fallo Que cagada Me acabo de caer Que jura Esto se hace cosas muy raras Vamos a ir Venga, moradita Vamos, moradita Joder Joder, la moradita Vale El capture llega No te caigas ahí, loco Joder, ¿llegas o no? No lo sé Sí, te veo Ah, ya, ya te veo No, porque esto es gilipado, ya Vamos, ¿pero dónde se cae el tío? Yo entro por la cosa Yo entro por si acaso Yo entro por si acaso No me entro por si acaso Porque... No me entro por si acaso me besan las guantes a este au no lo quiero por el cigarro al final de la sorpresa el puto Gracias por ver el video. Coño, otra prueba favorita. Joder, ¿en serio? No me lo puedo creer. Bueno, eso muere los amarillos. Ya, ni de coña. Me quedan de encender, joder. Tenemos uno de nuestro equipo que nos está moviendo, ¿eh? Centro. Vale, me pide el lado izquierdo, ¿vale? A defender. Tú ponte ahí en la derecha. Están por la derecha sacando, ¿eh? Todos los azules. Ahí te ayudas. Ahí te ayudas. Es que están todos los azules aquí. Bueno, tú eres retrasado, ¿qué te pasa? Que somos del mismo equipo. Vale. Banda izquierda. La banda izquierda está... Estás tú que te la vas a llevar, ¿eh? Muy bien. Déjala en el sitio. Está muy bien ahí. Que la sacas del tiesto. Ya la meted yo otra vez. Tranqui. 20 segundos. No, no, no. Mierda. Me acaban de hacer una cacha de vaselina que es flipa. Me la he comido interita. Claro, lo tenéis este viaje. No, 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 no. No, 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 no. Perdemos. Uf, uf, uf. Ya contestaron, chaval. Ya nada. Seré la última ya. Dios. No, 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 no... No, 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 no. No puedo hacer esa vida, pero me da igual de la deuda. No puedo hacer esa vida. Uf, la lava, ¿eh? Que cosa pasa es el final, ¿eh? Sí. No puedo hacerla del final. salgo por la izquierda no, horrible yo no intento nada no, tío la de los paralelos estos me mata, tío no le acabo de pillar el tiempo no, 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 muerto, 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 muerto no, 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 no no, 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 no no, 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 no puedes hacer el grupo público, porfa ese puede abandone un chico pues no sé si yo quiero que esté el grupo una es mía no, es de guardar, vaya, te lo he sugerido a ver si le puedes invitar ahora cuando puedas a ver Ya está, público ¿Qué, el mismo ayer, este? No Este es amigo, este es el fundito Uff, por si se detecta la ya El fundito está bien ahora No, lo tengo parado No sé cómo va El guardo, por pararle Le tenía en el 85 Y ahora estaba por el 35 No, lo dejaré toda la noche Y mañana cuando me levante Pues Dios dirá Oh, perrito caliente Oh, hola, crazy Espera, que te invito Sí A ver, espera que te invito Que va, no he ganado ni una Ah, por cierto, estamos en directo en YouTube Por si te quieres ver No, no he ganado ni una Pues ayúdame A ver Ganar Nada, eso tienes que juntarte con cuatro muy, muy buenos Ya Ya Hay un bug, he leído Que si te sales O sea, si te sales antes de perder No te cuenta O sea, tú puedes intentarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Hay un chaval Mira, hay un chaval En YouTube Que se dedica a hacer platinos Que es el que sigo yo Se llama G.P.A.P Guías de... Bueno, eso G.A.G.P.360 Y la verdad es que Juego que sale Juego que se hace el platino Y lo puso Espera, lo estoy buscando Sí, espérate A ver si consigo Nada, no ven a las publicaciones de texto Pero vamos Te venía a decir eso Que aprovecharas el boom hander Que lo solucionaran Pues Léetelo Porque tengo entendido eso Que si Si llevas tres Por ejemplo Cuando tiene un segundo Antes de que pierdas Te sales Puedes seguir haciéndotela No, yo no llevo ninguna Que va Llegan a un par Y gracias Nada, te tiene que Te tiene que temblar todo Espero que se te juntas Con cuatro Como tú Que sean muy buenos Y te trabaja Sabes Que trabajen para ti En plan De bueno Ahora me toca a mí Y os la sacáis Vale, la primera Yo clasifico Si no salen las pel- Joder, qué guapo No hay marcador aquí Como el Fortnite De las victorias Y eso Lo pondrán Ya Si Yo también sacaría Tío Aplicación para móvil Y la típica fiesta En tu casa Que sois Con lo que hay Con tus diez colegas Pero los diez colegas En casa Todos con el móvil Buah También También ponía Como el Fortnite Que pudieras hacer Los bailes En el S Que eran unas puertas Ya No, no Sí, sí Vamos Esto Esto Los programadores Fue un andar De cerveza Cuando lo hicieron Tampoco se herniaron Pero 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 que Tiene su gracia O sea Hostia Pues yo Yo soy de los que Se cagan Cada vez que me agarra Alguien No No lo tengo pillado Todavía Lo voy a agarrar En el día Que lo pille Sí 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 Bien Tú llegas Y me la dejas Y ya Se recola Me coges al otro Y ya Cómo mola la data Tío Ojalá Yo solo te digo Que ojalá Colabore con todo el mundo Que quiere colaborar El Fall Guys Sí Ya Ojalá se haga la de Pokémon Y la de Goku Eso va a ser la polla La lata por ejemplo Hay una de las notas musicales Que me gusta mucho 25 25 Diversión en bloque Equipos De puntillas Sí Pero No sé De puntillas Es cuando quedan 14 o 15 Con 25 Se clasifican Soy el perrito caliente Soy el único perrito caliente Ah, casi Bueno, empezamos No, no, no Pero bueno ¿Por qué me tiran? Bueno Bueno, pues nada Tío Yo no sé Cómo la gente Te golpea Y te tira No lo entiendo Sí No Me cago en Dios Es porque me tiran Joder 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 Tío Sí 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 Yo 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 Tío No Está tormenta Pues ya toca Desagonía Olava ¿Qué dices? Bueno Espero que No, a ver Tiene su gracia también Bueno, a ver si saben Empujar estos Venga Vamos Venga Para adelante Desgraciados Ya Ya está el típico Tonto que se va a defender Vamos Vaya Vaya Hay muchas Demasiadas Pruebas de equipo Tío Depende del equipo No, no, no No, no No, no No, no No me lo puedo creer Vamos Cáete Vamos que tenemos Vía libre Empújala Empújala Desgraciado Que no la empuja Que agarra ¿Eh? Suciéndalo Suciéndalo Bien Montaña 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 o es agonía Montaña o es agonía Montaña o es agonía ¿Ves? Ya ¿Qué me recomiendas? ¿Izquierda o derecha? Me siento más cómodo por la izquierda ¿Por la derecha? Sí No, yo voy primero por el centro Luego por este Bueno Bueno Que es falso Bueno Joder Había pasado todos los martillos A la primera, tío Ya, no Los brazos esos Ya Te quedas un día atrás Joder Ganó un super F ¿En serio? Bueno chaval Las voy a echar la última Que ya es tarde para mí Vale Para que salga Ya Yo voy a echar un par de ellas más Y también Nada Ay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ver si empieza, 54 de 60. A mí no empieza. Vale. La primera es fácil. No, yo los básicos Esta no tiene ninguno Si Allá No, yo los básicos No, me he caído Qué vergüenza Me cago en el... Oh, Dios Llegué Sí, el de los triangulitos Sí, el de los triangulitos Las cuatro últimas filas Sí, el de los triangulitos Sí Ya Ah, ya El de saltar El de agarrarte El de martillo No, a ver, yo Yo subí primero a golpe Nah, horrible Nah, yo tengo cinco delante Es que es imposible Yo me lo planteo Bueno, bueno, bueno No, vale, muchísima gente Para esta prueba No, no, no No, no, no ¡No! ¡Hola, qué cagada! Yo, espérate, estoy en las rodillas. Es que cuando saltas a... ¡No, no, no, no! ¿Por qué te caes? ¡Uf! El cabrón es el dinosaurio ahí, jodido. ¡No, me lo puedo creer! ¡Me he caído otra vez en mi puto rodillo! ¿Por qué te caes? ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¿Yo sí, Dan? Mira, estoy aquí puteando. ¡Buah, no me lo puedo creer que haya perdido, tío! ¡Me he caído como cuatro veces! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero que queda ocho de catorce, pero si se lo queda este tío, ¿no? La verdad es que a mí me dejaron ir fuera una vez, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Sí, va como lo que tú ves en la pantalla, el otro va a un metro más adelante o más atrás. No, Mordán, confiamos en ti, aquí la tienes, tienes tu victoria. No, si te pones, no, ¿qué haces? Ah, estaba yo en los cigarros, tío, te he liado muchísimo, la que te gusta, los troncos que giran y se cae. Ah, buenas chavales, me retiro, voy a acostarme, tío. Vale, yo voy a echar dos más y también me voy a quitar el perrito caliente que es súper grande y no me gusta. Venga, tío, a ver si gane sale de una. En tu canal favorito, Dan, ya tú sabes. Máximo escositús. 28-29, nada, tranqui. 28-29, contigo 29 creo. Joder, guay. Creando grupo nuevo, espera. Sí, voy, tío. Máximo escositús. Dale, te tengo. Tienes. Te tengo. Yo vine a beber. K and I love you. Dime. K and I love you. Rápido. There's a lot of people. Yes, I love you. Bueno, con 28 No, todavía no me ha salido Si, ahora ya me ha salido y me gusta Ah, que dos El mío, el mío también ¿Cómo te llamas? ¿Youtuber? No, no me ha llegado todavía el correo como que te has suscrito Vale Pues para mí la que yo he salido, genial Bueno, que ha sido el primer Ah, tranquilo, echamos dos Bueno Oye, pues no te exagero, voy tercero Bueno, ahora cuarto Oh, me la he comido Que tal, está bien Sí, ya acabo Ya acabo de entrar De esto, entraba sin entrar Aquí ninguna Te lo juro No, aquí no he ganado ninguna Me ha pillado de vacaciones también Si te digo la verdad Pues es que a mí Yo llevo desde Desde ayer, en serio Joder, me he ganado un Nuestro equipo de gilipollas Nuestro propio Ha habido uno Que me ha quitado el La cola, ¿sabes? Uno de nuestro equipo A ver A ver Queda por detrás Ya 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 Está regulada Ya Vamos A la otra Para que haga Puta cola Eh, coge cola, eh Ya tengo cola Vamos a ir Vale, vale, vale Tenemos siete Joder, muy mal Lo tenemos que hacer No, pero va a dar tiempo extra Joder Eso, eso Que solo hay un equipo En interrogación Que si no No, no Va a dar tiempo extra Vale, bien, bien, bien Yo sí, yo sí Yo la de la cola, tío He decidido Que no me voy a Cuando quedan 25 segundos Empieza a moverme Hago la del peaje Me quedo quieto Y cuando pase una mirada O se la quito Pero cuando Porque es que Empezar con la cola Te la van a quitar Y si intentas Proteger la cola Durante un minuto y medio Es complicadísimo Porque va Todo eso a por ti Si Si Ya Esta si el juego decide que no te pilla y puedes levantarte cuando te caes normalmente no me elimina Hay veces, tío Hay veces, tío, que se queda pillado de alguna manera más absurda No, no, no No, no, no No, no No sé si es mejor quedarte quieto o... o ir moviéndole. Bueno... Ya, ya, ya está, lo estoy cruzando. Pues yo justo, ya había un gilipollas agarrándome. Buah, lo de las frutas ahora. Nooo, las bolas. Rock and roll. No. No. Dame un segundo, que esta bola es... tipo... la de la puta bola esta hay que concentrarse. No. Nah, esta perdemos. yo soy azul no lo sé, yo estoy con el amarillo que no va a bajar ni de coña no, no puedo no puedo no, no puedo no, no puedo no, 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 te juro que no he ganado ninguna sé que sabe lo que pasa que de 10 hasta ayer estuve de vacaciones y me he tocado la play sí, pero no es algo que me quite el sueño sé que al final jugando, 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 jugando al final acaba ninguna, 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 bueno, las que me han dado en el paso de batalla, las que me compré, no sé que me compré mira, me van a dar ahora, voy a llegar al nivel 20, me van a dar otra ese, ese te le dan 40, ¿no? el robot, guos voy a dar otra, voy tirada en el espe pelfe de mor incó Elsblly ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssjsssssssssssssssssssssssssssssssssvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss whichssssssssssssssssssssssNss deinos hotel средs del ruh fresé maps! ana anything jyxxvmh a ver que me han dicho que el fornite ahora le han puesto no se que de avenger 39 es algo regular ah muy bien se han caído se han caído todos no 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 bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Si! No, aquí no sale ni una doña mía antes de tres veces ella. Es super random esta prueba. ¡Tenemos dos! Y la ando a la piedra. El azul. Hay que ir a por el azul. Bueno, de verdad Joder, tenemos gente en nuestro equipo Que parecen retrasados Toma, te acabo de meter otra O sea, el fútbol es mi favorita sin duda Lo que pasa es que dependes tanto del equipo Tío La única que veo guay Es la de infectar La de infectar, al final no Nada, bueno, pero es la que menos Al final es Es habilidad también, ¿sabes? O yo Claro Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos A ver, vale Yo estoy por tu izquierda Vale, vale, vale Juega muy bien, muy bien Juega muy bien, muy bien Juega muy bien Juega muy bien Juega muy bien Juega muy bien над te veo, no tienes cola hay tres por el centro dando vueltas ahora si tienes cola y este va a dejar de tenerla vaya robada, vaya robada más falsa pero falsa Dios, como odio que te robes la cola a 5 metros estoy jodido, no va a pasar nadie por aquí ahora y yo no y yo no se la robo, en serio tengo cola, tengo cola, 15 segundos oh, mierda, mierda mierda no, me la acaban de robar no, he eliminado, tío ¿tú no? no, no, no me voy a la cama, tío es que ya me pesan los ojos yo voy desde la luna jugando ya mañana mañana igual mañana estaré de 12 a 2 si te apuntas no te preocupes venga, tío cuídate chao hasta mañana chao hasta mañana